Cuarto robo y bueno, ya haciendo todas las acciones que corresponden, las denuncias en el Centro Territorial de la Denuncia, en, ¿cómo se llama? En el MPA, y bueno, ya creo que una ya está cansada de tanto luchar, de tanto reclamar derechos, y termina por el cansancio. Si bien ustedes han ido allá, han visto lo que es la zona, ya no es la primera vez que hacemos denuncia, la primera vez me robaron todo, me dejaron sin nada, tuve que volver a empezar con lo que significa para nuestra población y para nuestra comunidad, volver a empezar de cero. La segunda vez no pudieron entrar, la tercera, entraron encañonándome y tirándome al suelo en el patio de mi casa, se llevaron todas las cosas del patio de mi casa, y bueno, esta es la cuarta vez. Convengamos que la provincia intentó hacer una salida paliativa, que es esta situación, pero no era el lugar, en un lugar donde nos prometieron que en tres años iba a haber una infraestructura, cosa que a los tres años no se cumplió. ¿Se observa presencia policial, patrullaje en esa zona? No, no hay patrullaje, no va la parte de, todos pagamos alumbrado público, barrido, todo, no va nadie, es un basural, ustedes lo han visto, es un cañaveral, es un basural, es donde termina el confín de Santa Fe, digamos, al fin de Santa Fe, ahí es donde están esos complejos habitacionales, donde supuestamente hasta matan animales, caballos y todo, y no podemos hacer absolutamente nada, no hay ronda policial, no hay patrullaje, la comisaría 14 va a hacer la denuncia, pero cuando queda en una simple y una mera denuncia y queda en un trámite administrativo, que lo derivan al MPA.